Música Pues tú sabes, como siempre, pegadito a la tarima. Pero cuidado, no te peguen mucho porque bailas bien, pero candela. Dame un boom, 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 boom. Para el monte me voy, porque en monte no estoy. Para el monte me voy, porque en monte no estoy. Para el monte me voy, porque en monte no estoy. Para el monte me voy, porque en monte no estoy. ¡Rompa y muero! Para el monte me voy, porque en monte me voy, porque en monte no estoy. Mi Morena y Katia Aponte